Las manzanas no solo son deliciosas y versátiles, aptas tanto para postres como para platillos salados, sino que también son una mina de oro de beneficios para la salud. Desde tiempos inmemoriales, esta fruta ha sido valorada por sus propiedades nutricionales y medicinales, siendo objeto de numerosos estudios científicos que buscan descifrar todos los beneficios que puede aportar a nuestro organismo. En este video, vamos a desglosar todo lo que necesitas saber sobre el consumo diario de manzanas, desde los efectos positivos que puede tener en tu cuerpo, hasta las recomendaciones de los expertos sobre la cantidad ideal que deberías consumir para aprovechar al máximo sus propiedades. Determinar la cantidad exacta de manzanas que se deben consumir diariamente es un tema que ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones. Aunque la recomendación generalizada ha sido consumir una manzana al día, basándose en el adagio popular, es importante considerar las particularidades individuales como las necesidades nutricionales y el estado de salud de cada persona. De acuerdo a un estudio publicado en la revista de la Academia de Nutrición y Dietética en 2015, señaló que un mayor consumo de frutas y verduras está asociado con un riesgo reducido de enfermedades crónicas. En este sentido, integrar una manzana diaria en tu dieta podría ser una estrategia efectiva para aprovechar los beneficios que esta fruta puede ofrecer. Las manzanas son una fuente rica de una variedad de nutrientes esenciales y su consumo regular puede tener efectos significativos en el cuerpo humano. Veamos algunos de estos efectos respaldados por investigaciones científicas. En un estudio publicado en la revista de nutrición del Reino Unido en 2012, encontró que el consumo regular de manzanas está asociado con una reducción en los niveles de colesterol malo y una mejora en el colesterol bueno, lo que puede tener un impacto positivo en la salud cardiovascular. Otro de sus beneficios es que son ricas en fibra, lo que puede ayudar a controlar el peso al promover una sensación de saciedad. Además, la fibra presente en las manzanas también favorece la salud digestiva. Esto fue confirmado a través de un estudio del 2016 en Nutrition Reviews. Destacó que la peptina, un tipo de fibra soluble presente en las manzanas, puede ayudar a promover la salud del microbioma intestinal. Otro estudio publicado en la revista médica británica en 2013 sugirió que el consumo de frutas enteras, especialmente manzanas, está asociado con un riesgo reducido de desarrollar diabetes tipo 2. Aunque las manzanas son generalmente seguras para la mayoría de las personas, consumirlas en exceso puede llevar a problemas como, en primer lugar, puede causar problemas digestivos debido a su alto contenido de fibra. Otro de los posibles riesgos es que, a pesar de que las manzanas son saludables, su contenido ácido puede contribuir a la erosión dental, por lo que es recomendable enjuagarse la boca con agua después de consumirlas. Para aprovechar al máximo los beneficios de las manzanas, aquí te presentamos algunas recomendaciones. Primero, intenta incluir diferentes tipos de manzanas en tu dieta, ya que cada variedad ofrece un perfil nutricional ligeramente diferente. Segundo, aprovecha la manzana en su totalidad, incluyendo la cáscara, que es rica en fibra y antioxidantes. Tercero, combina manzanas con alimentos ricos en proteínas, como nueces o yogur, para obtener una merienda equilibrada y nutritiva. Cuarto, experimenta con diferentes formas de preparación culinaria, incluyendo manzanas en ensaladas, batidos o incluso como parte de platillos salados, para agregar un toque dulce y crujiente. Pero espera, hay más. ¿Sabías que hay otra fruta que es igual de fascinante y que muchos de nosotros disfrutamos? Sí, estamos hablando de las bananas. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas bananas es saludable consumir en un día? Tenemos todas las respuestas para ti en nuestro próximo video. Haz clic ahora mismo para descubrir los secretos detrás del consumo diario de bananas y cómo puede afectar a tu salud.